Mañana estarán acreditados los haberes de los jubilados, pensionados, retirados provinciales, es decir, todo el sector pasivo del IPS. Y el sábado 30 los haberes del personal activo del Estado provincial. Así que mañana jubilados y el sábado todos los activos de la provincia. Se comentaba que hoy podría estar solucionado el faltante de combustible en Iguazú. ¿Qué estará pasando? ¿Esto preocupa? ¿No preocupa? Ahora, sobre todo pensando en que la apertura de la frontera era para mejorar la actividad comercial. Vamos a preguntar a Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú. ¿Qué está pasando por estas horas allí en la ciudad? Joaquín, buen día. Somos Silvia Laureano. ¿Cómo está? Hola, buen día Silvia. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Sigue el faltante de combustible? Sí, mirá, justo estoy ahora en la cola acá para que arremase hace unos 10 minutos. Y si bien no, o sea, hay combustible, la verdad las colas son bastante importantes. Ayer hubo algunas estaciones faltantes y hoy aparentemente se normalizó la venta, pero bueno, hay cola importante, cola como no veíamos hace muchos años. Y justamente hoy hablaba a la mañana con los protectores de un servicio acá de Iguazú para ver qué podríamos armar o qué podríamos acción tomar para tratar de dedicar esto, ¿no? ¿Cola con patentes de afuera o cola con patentes argentinas? Mira, ahora en este momento la mayoría son patentes argentinas, si bien acá en la cola que yo estoy, si bien hay patentes paraguayas y brasileras, la mayoría son argentinas. Yo entiendo que como ayer muchos argentinos no pudimos cargar nasta, ahora aprovecharon la mañana para venir. Pero después del mediodía cambia el panorama, la gran mayoría son brasileros y paraguayos. Teniendo en cuenta este faltante, ¿cuál es la reacción del ciudadano que vive en Iguazú? ¿Le molesta, genera inconvenientes? ¿Por qué se entiende que tiene que ver con el aumento de demandas por gente que viene de Brasil o paraguayos a cargar nafta? Sí, mira, yo creo que todavía no, digamos, todavía no molesta porque, bueno, uno entiende que peleamos bastante para que se abra el paso fronterizo y que se reactive la situación económica de nuestra ciudad. Entonces hoy uno piensa, bueno, es lo que estábamos buscando, que haya movimiento, que se mueva todo y la verdad se está moviendo. Pero bueno, calculo que con el paso de los días y a medida que uno va haciendo más días para cargar nafta necesita hacer cola, seguramente la situación va a ir cambiando, ¿no? Claro. La realidad es que hoy, y también estamos acá con el Nacional de Patines en Iguazú toda esta semana, y también hay mucha gente, tened en cuenta que hay como más de mil inscritos, a veces sumarle toda la familia que viene, o sea, tenemos un movimiento bastante importante en la ciudad, es decir, que no solo con el paso fronterizo, sino con toda la gente que está participando de este evento. Recién escuchábamos al presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios de Misiones, a Faru Jalaf, diciendo que hay un problema de cupo, ¿es el tiempo en el cual habrá que ponerse a trabajar con Nación para reclamarle que amplíe este cupo a Misiones? Sí, es lo que me decían, yo justo estaba hablando con el sobrino de él hace un rato y es lo que me estaba manifestando, entiendo que esa puede ser una solución, y también entiendo que en una época nosotros teníamos diferenciado la cola para lo que era, la cola para cargar combustible de lo que era gente... Extranjera de nacionales. Exacto, que eso había salido a través del Consejo Deliberante, ahora entiendo que la situación, entiendo que va a ser, yo creo que van a tener que armar lo mismo, yo todavía no hablé con el presidente del Consejo, ahora, después que salga de cargarnos esto voy a ir a ver si puedo hablar con él, pero bueno, es una forma en la que en aquel momento nos había servido y creo que ahora también nos puede quedar servido. En la época pre-pandemia, teniendo en cuenta que Iguazú es un lugar turístico importantísimo, con mucho movimiento, ¿ocurre este faltante de combustible? Mirá, teníamos faltante en fin de semana pico, digamos, fin de semana largo, extra largo, sí, había mucho movimiento, inclusive ahora en el de octubre, si no me equivoco, fue el fin de semana largo, sí, el de octubre, ¿no? También hubo, no faltante, pero había cola, pero la realidad es que ahora, como estamos, vos tenés en cuenta que el litro de nasta en Brasil está alrededor de 220 pesos, 230 pesos, y nosotros estamos en 100, 110 pesos, esta diferencia creo que hace rato no existía y bueno, es lógico que todo el mundo, tanto de Paraguay como de Brasil, venga a cargar y se va a notar el faltante, ¿no? Para terminar, Joaquín, ¿en estos días mejoró la cantidad de brasileños, de paraguayos que entran a Puerto Iguazú después de esa primera experiencia tan fría, tan tibia que habíamos tenido con la apertura del corredor? Sí, nosotros desde el viernes pasado, o sea, casi una semana atrás, se notó un cambio bastante importante de gente que viene de Brasil, sobre todo, el viernes y la semana pasada fue de los puntos gastronómicos, el supermercado, vinoteca y algunos otros rubros comerciales, fueron bastante favorecidos, mucha gente de Brasil dando vuelta, y entendemos que a partir del primero de noviembre, si realmente se saca esta exigencia del PCR de origen, realmente ahí vamos a notar una gran afluencia de gente de Foz, que es lo que realmente a nosotros nos mueve la aguja y que hace la diferencia, vos tenés en cuenta la cantidad de habitantes que hay en Foz, que nos triplica a nosotros la gente de Iguazú, entonces, más que nos triplica, entonces cuando empieza a venir la gente de Foz, que nosotros vemos una gran afluencia de gente, empieza a ver faltante, empieza a consumir, y bueno, es lo que mueve a nuestra ciudad. Ajá, estos 500, 600, no sé si habrá mejorado el número de esa cifra, además de cargar combustible varios de ellos, ¿qué más hacen? Gastronomía, lo principal, la verdad que yo le atrae bastante nuestra gastronomía, supermercado, vinotecas, vinotecas, la verdad que, bueno, hoy si venía a Iguazú, a ver la cantidad de vinotecas nuevas que se abrieron, y también algún otro rubro comercial, como por ahí alguna ropa de cuero, algunas cuestiones de esas, pero el punto número uno se lleva sacando estaciones de servicios, en este caso es la gastronomía. Bien. Joaquín, gracias por atendernos. No, gracias a usted y cualquier cosa queda a disposición. Que tenga buen día, hasta pronto. Chao, chao. Joaquín Barreto, el presidente de la Cámara.